Saludito Don Arjime de Espinada Para la Cámara de Landariego, saludareño, mire Que nos puede decir ahí, que le ha parecido a este Oh no, esta bien este paseo aquí Y no viene yo desde Dallas, Texas De donde vino? De la ciudad del placer Jajajajaja Miren, aquí estamos, miren Vamos a ver si Hey, ¿Aquí no se puede pescar? ¿Aquí no se puede pescar o si? ¿Se puede pescar aquí? Sí Miren que chulada aquí ¿Vas a bañar? Hola, papá Hola, papá Hola, papá Está bonito aquí, señora Miren esta parte por allá Que el agua bien cristalina El agua bien cristalina Voy a ver si puedo bajarla Ahora Me pego un planazo aquí Porque Cuando estábamos allá en nuestro país Eramos brutos Bruto para andar en este pedrero Pero aquí pues Pierde un poco la práctica Después de la placer Sí Ya está Ahí está Aparate Aguito Dice que quiera ver como está el aparato A donde? Papi Me atrapa el perdedor aquí Me atrapa el perdedor aquí Papi Hay un pescado Aquí? Lo viste? No vas a venir a comer Edgy, Edgy, can you give me the goggles? No Hey, where's the goggles? Parece una rana Elina, te voy a meterme ahí adentro I can swim Yo puedo nadar, ok? Yo puedo nadar, ok? Yes, I can Can I use you? Nada pues Lo malo que aquí no hay arena, vamos Can I use the goggles? No Just for a second Please? No, no, no Papi Where do you see it? Hey, but this? Agui? Ah? It's the same from there, we came back But here it is 690 miles on this lake Hey, Wilbert Aquí hay uno Que tu vas Ego sabe cual es Y agarras diamantes Buscas diamantes Ajá Con las palitas Lo malo que hay muchas piedras aquí, oh Con esta chancla No trajiste? Vámonos Ahí está la media, ve Más Sí Ahí está a Lila Pago ¿Vale a Ladra? A Lila ¡Vale a Lila! Pago para que no a ya no Pago por que no hay nada ¡Ahhh! ¡Vaya esquiva otro! está chivo aquí estás quemando ropa vamos a mojar todo el asiento vamos a mojar todo el asiento vamos a ver estos pescadores a ver si agarran algo ahí todo está está bien hondo bueno aquí siempre reportando del lago este hemos venido aquí aquí pues solo es para bañar ya fuimos a asar la carne a comer hay pescados no la atarraya no la atarraya no la trajeron de la carne hay que ver con más taca es 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 ¿No?